No te dejaste correr, no te arraste que para Al la pico, al la pico, al la pico Que la mano, que la mano, que la mano No te dejaste correr, no te arraste que para Una mexicana que es fruta bendita Y de la chavacana, de oro, sanguía Una mexicana que es fruta bendita Y de la chavacana, de oro, sanguía La quieta, de oro, deja de pasar La patina, de oro, deja de pasar Con todos mis hijos de oro que ala La patina, de oro, deja de pasar Con todos mis hijos de oro que ala Música 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 Ok, a continuación de los hombres, ¿no? Música Ah, son mis capelones Están bien, en el centro de bailar, que tienen el capelón y tienen los amantes de voz, ¿sabes? Música 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 Sí, ¿sabes o no? Música 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 Ok, a ver señoritas, vamos a dar una oportunidad a los caballeros Vamos a ir a los caballeros de esta paleografía de la vara Damos que, caballeras, por favor escitarman novios Ahora sí, arquejuntos y caballeros Despacio chicos, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!